Muchas gracias en el estudio, nos encontramos aquí en San Rafael, entre Magdalena y el municipio de Colomuncagua, Intibucá, en la zona fronteriza con El Salvador. Como están ustedes observando, ha sido muy difícil llegar hasta acá, el acceso está totalmente destruido. Tienen una carretera que está abandonada en esta zona, también un puente que es un peligro para los habitantes de este lugar. Elvin, ¿qué nos puede mencionar sobre lo que viven ustedes en esta zona del occidente del país? Sí, buenos días, buenos días al estudio de hoy mismo, nos encontramos aquí en El Leóncito, con una calle en mal estado y un puente, puente hamaca, que cruzan los habitantes de Colomuncagua hacia Magdalena, que está en súper mal estado. Yo quisiera que las cámaras fueran y miraran la necesidad que tenemos aquí los habitantes de Magdalena, como de Colomuncagua, que es uno de los dos municipios. Y necesitamos que la señora presidenta ponga mano aquí en estos municipios que están casi abandonados aquí. Con lo poquito que los brinda la alcaldía, pues se logra sobrevivir aquí en las carreteras, pero sí necesitamos ayuda más del gobierno central, porque estamos sumamente abandonados aquí en esta zona. El puente está en mal estado, la carretera es igual, aquí lo único que viene son los mototaxis. Pero igual, como están las carreteras en este momento, ni los mototaxis entran, porque están las calles devastadas, están súper malas. Y de verdad necesitamos la ayuda urgente, porque así como vienen estudiantes de Colomuncagua aquí a Magdalena, porque es un municipio más cercano, igual vienen los de la red de salud aquí y tienen que dejar sus carros por aquí al otro lado del río, porque no pasan el río. ¿Ya se han presentado, se han registrado accidentes? Sí, se han dado vueltas aquí en mototaxis, han habido personas ya fracturadas. Aquí en el puente igual se han caído varias personas y la verdad, antes que sucedan mayores peligros, es bueno que le pongan mano al asunto, ¿verdad? ¿Su nombre? Elvin Nolasco, para servirle. Muchas gracias a Elvin Nolasco, él es líder de una de las comunidades de la zona fronteriza con El Salvador, donde este noticiero se hace presente para dar a conocer el mal estado que tiene la vía de comunicación y también un puente a Maca, el cual es un peligro. Desde la zona fronteriza con El Salvador, Henry Fiayos para Noticieros, hoy mismo.